Eso es un elemento brutal, ¿no? Y esa emoción de descubrir, descubrir la verdad, ¿no? Es la base de todo, y es la base de lo que no se entiende, de lo que buscamos la aplicación final de la ciencia, ¿no? Pero entender que la ciencia es la busca del conocimiento por el placer de conocer, es lo que en las sociedades que han entendido esto han podido luego aplicarla, aquí lo entendemos un poco raro en ese sentido. Pero eso cuesta, y luego cuesta, pero nos quedamos con tics, ¿no? Entonces, hay, para mi modo, un elemento que ahora no me gusta, que es el cienticismo, que es el abuso de términos científicos para validar posturas, ¿no?